Y junto a ellos, sus fanáticos, quienes aún celebran esa victoria de cuatro juegos seguidos aquí en el American Airlines Arena, Yvette Lewis, desde allí con la emoción de tan merecida victoria, Yvette, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yelenis, Alejandra. Bueno, pues Miami se vistió de fiesta hoy para celebrar la victoria del Heat en el campeonato de la NBA. Y mientras muchos disfrutaron de la parada, cientos se reunieron aquí en el American Airlines Arena para continuar celebrando en grande con los jugadores. Miles de fanáticos se lanzaron a las calles del Downtown esta mañana para celebrar en grande a los nuevos campeones de la NBA, el Miami Heat. Montados en autobuses, cada jugador pasó saludando a sus fans por el gran desfile que culminó en el American Airlines Arena, donde tuvo lugar un evento con música que atrajo a cientos de fanáticos. Muchos llegaron desde temprano al AAA para asegurar sus asientos. La entrada era gratuita para los dueños de boletos de temporada. Para entrar a esto era gratis. Si tú tienes season tickets, te dejan entrar al sitio y agarrar cuatro tickets. Cuatro tickets. Sin embargo, las puertas de la arena cerraron a las diez y media exactamente y algunos impuntuales fanáticos quedaron afuera y desanimados. Sí, pero no nos dejan entrar, 10.30, es claro. No nos están dejando entrar, pero me imagino que van a tener una arena vacía. Si no nos están dejando entrar a la mayoría de la gente. Pero el American Airlines Arena estuvo lleno y vestido completamente de blanco, celebrando en grande. La arena tembló especialmente con la presentación de los tres grandes del Heat, LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. El entrenador Eric Spolstra comenzó el evento con unas breves palabras, mientras los fanáticos cantaban We Are The Champions. El alcalde de Miami, Tomás Regalado, dijo que era un placer celebrar tener al Heat en Miami, mientras que Carlos Jiménez proclamó el 25 de junio como el día del campeonato 2012 del Heat. Además, ya espera la carne que le debe enviar el alcalde de Oklahoma por la pérdida de su equipo. Ya tengo el barbecue, ya está listo para cocinarlo cuando vengan de Oklahoma City. Mientras tanto, los fanáticos del Heat ya se animan a hablar de una nueva victoria en la próxima temporada. Cuatro más campeonatos el año que viene y cuatro más después de ese. Creo que vamos a ganar de nuevo otro campeonato. Que agreguemos jugadores y podemos seguir con los campeonatos. Y mientras algunos continúan celebrando, los jugadores tendrán que comenzar a prepararse dentro de poco para defender el título de la próxima temporada. Por cierto, LeBron prometió ocho campeonatos, así que aún no faltan siete. Desde la American Airlines Rubina, yo soy B. Lewis, regreso a los estudios.